Tienes botas Uh, acá estuvimos nosotros, acá estuvimos nosotros Junica, acá estuvimos nosotros ¿Te acuerdas cuando estuvimos en bote? Acá estuve yo, Julio Te juro Que grande Nos llevamos con la arena, ¿te acordás por acá? Te juro yo estoy Uy, no, que bueno Córrate, córrate Qué loco, eh Cenate, joyería ¿Qué dice? El Cenate, es una escuela técnica De allá Qué grosso ¿Dónde es esto? Aguas termales Hijo de pata Uy, mirá Cuidado Ah, chua, chua, todo Va, chupo Mirá, va, adentro Qué bueno muñequito Qué loco, ¿no? El chofer, la chola Está el cobrador La chola que está vendiendo Está el cobrador Qué loco Con esto huele a la chola ¿Esto qué es? Mirá qué bueno va a estar esto ¿Qué será eso? Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo Uy, mirá eso Qué bonita Horrible, mirá Mirá la... Mirá la boluda Papi, a lo último gusto ¿Cómo te la pedí banderas? Ahora, ¿cómo me la pedí banderas? Todo siempre bien Ah, mirá Una cosita de ceviche, ¿no? Una bandejita de ceviche Podría andar, ¿no? Uy ¿Y eso dónde? Mirá Perdón No, está bien Uy, la 11-14, loco Sí Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Los chicos, los corrimos los chicos, boludo Allá están, allá están